En el SENA vivimos experiencias innovadoras y creativas como parte de un proceso incluyente y multicultural basado en la formación profesional integral. En este lugar encontrarás un mundo mágico colmado de conocimiento y experiencias que fortalecerán tu aprendizaje. Construirás historias con creatividad, plasmando tus ideas desde la mirada de un lente, realizando obras de alto impacto social y creando ambientes con luz y sombras, diseñando espacios para hacer volar tu imaginación, expresando diferentes sensaciones sonoras, para dar vida a un producto audiovisual de alta calidad. Somos eso y mucho más, te esperamos para que hagas parte de este sueño. Somos tecnología en producción audiovisual.